Hoy vamos a comenzar de entrada a felicitarnos a todos por el Día de la Independencia Nacional. Hoy tenemos aquí nuestra bandera, acompañándonos, déjame ver, enseñársela aquí a lo de Instagram y la ponemos otra vez. Estamos celebrando el 175 aniversario de la Independencia de la República Dominicana. Esta mañana estuvimos cumpliendo con nuestro deber de congresista como cada 27 de febrero, oyendo la rendición de cuenta o lo que se le llama rendición de cuenta del Presidente de la República. Y según manda la Constitución, hay que hablar de la, el desempeño del gobierno en ese, en ese año que ha transcurrido. Hoy estuvimos viendo una parte del desempeño y más de un 60% de lo que es promesas a futuro. Lo primero es que lamentablemente estamos viendo un periodo de siete años que lleva este gobierno con una mayoría absoluta en el Congreso Nacional. 90% en el Senado, 62% en la Cámara de Diputados. Esto se puede demostrar muy claro cuando van a someter préstamos, cuando van a someter bonos, cuando una ley es de interés de Palacio, inmediatamente se aprueba con esa mayoría. Incluso en la reforma constitucional pasada también se hizo una mayoría. Sin embargo, a sabiendas de que el PLD en sus cuatro periodos últimos de gobierno ha tenido mayoría, todavía hoy no tenemos un pacto fiscal, lo que se han hecho son parches, no tenemos un pacto laboral para adecuarnos y ser más competitivos, y ni hablar del pacto energético que fue abortado hace una semana por las dos partes hoy con más responsabilidades, PRM y PLD. Y del PRM también hay que recordar que tuvo una mayoría absoluta en el Congreso cuando era presidente Hipólito Mejía. Senado lo tenía Chu y Andrés Bautista y en la Cámara estaba Pacheco. Hoy se llama PRM, antes era PRD, pero son las mismas personas. Y ha pasado estas dos décadas sin transformaciones reales en el Congreso. Lo digo porque en el año 92 sí se dieron las transformaciones fiscales que dinamizó la economía y las relanzó, las bases para la reinversión extranjera, para el desarrollo turístico, para lo que fueron las zonas francas. No basta con ir al Congreso a hacer discurso y a ofrecer. Hay que ver las realidades y en eso que yo me estoy basando en este momento. Como este periodo con una mayoría absoluta va al Congreso a ofrecer que va a hacer y hacer y hacer, teniendo ahí el código penal más de 10 años de discusión y no se aprueba. Se habla de feminicidio y no se aprueba el código penal. Se habla de feminicidio que habló el presidente hoy tomando las estadísticas de las muertes. Muy bien. Pero antes de que eso ocurra, en la Procuraduría, con números récord, este año que pasó, se depositaron 80 mil querellas sobre problemas entre hombres y mujeres. Entonces ahí hay una manifestación de que hay más violencia, menos entendimiento, hay más causas por lo cual la población se siente alterada y se quieren llegar al extremo de enfrentarse y golpear a una mujer. Y a veces lo peor, quitarle la vida y quitarle ese de la vida el que comete el feminicidio. Luego, le faltó al presidente hablar del endeudamiento, porque oímos muchas cosas que suenan interesantes y a quién le amarga el azúcar. A cualquiera que le hablen de que le van a remozar algo, le van a construir lo otro, le van a subir el sueldo, pero todo el mundo lo aplaude. Pero tendríamos que ver si es verdad o si son promesas de campaña. Por ejemplo, él delimitó muy claro su gobierno del de Leonel Fernández. Aquí hay un doble mensaje. Primero diciendo no, esto lo hice yo. El presidente Medina hoy dijo que encontró un 49% de pobreza en el campo y que hoy hay un 29. Está diciendo que Leonel lo dejó en ese 49, casi la mitad de la población en pobreza. Yo digo que sí, que era así y sigue siendo así, pero los dos números son del PLD. Y si hoy hay menos pobreza en el campo es porque los pobres del campo y los campesinos se han ido del campo a los cordones de miseria de la capital. Ejemplo, San Juan de la Maguana hay 50 mil gente menos, por lo tanto va a tener un representante menos. Pero el presidente Medina encontró de su colega presidente del PLD 27 mil millones de dólares en deuda externa. ¿Ustedes saben cuánto está hoy? En 42 mil millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Eso significa que el 52% del PIB está comprometido con el endeudamiento en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo es que va a seguir cogiendo prestado? ¿Cuándo va a pagar? Tiene 11 años que todos los presupuestos que llegan al Congreso son con el apoyo del endeudamiento en bonos o porque vendieron la cervecería o porque vendieron brugal o porque entró barrigol o hasta cuándo se va a estar apostando a cosas que no dependen de una economía que se dinamice y que eche hacia adelante. Por lo tanto, yo creo que hoy fue burlesco el discurso que se dio allá. Pero no quiero dejar de mencionar algo que le preocupa a toda la población. Me preocupa a mí. Cuando Diego, el más chiquito de mi casa, sale, bueno, saben que los muchachos salen de 7 de la noche, comienzan a prepararse, terminan saliendo a las 12 y regresan 3, 4, 5 de la mañana. Pero ¿y dónde está? ¿Y a qué hora llegó? ¿Dónde tú estás? ¿A qué hora tú vienes? Porque nadie está tranquilo. ¿Y por qué no está tranquilo? Bueno, porque hay inseguridad, hay asalto, hay robo. En tu casa tú no estás tranquilo. Hay miedo. Y entonces, ¿cómo es que me dice el presidente que se invirtió en la policía, se invirtió en el interior de la policía, que el miedo ha bajado, que los niveles de violencia son los más bajos de la república desde cuando se fundó, quizás? Pero ¿y con qué que no está comparando? Con El Salvador, con México, con países que realmente nosotros no nos queremos comparar. Entonces, yo lo que creo es que hay que preguntarle a ustedes, a ustedes que nos están viendo y los que nos seguirán viendo, ¿cómo usted se siente en la calle cuando usted sale? Cuando sale su hija de noche, ¿cómo usted se siente esperando la que llegue? Ahí es que está la respuesta. Lo otro es, me quedé esperando el tema de la transparencia fiscal. ¿No vemos? Esto es en vivo, esto es uno detrás de la cámara que me dice a Dios. Y el tema de la transparencia fiscal. La transparencia fiscal también tiene una serie de leyes que están sometidas al Congreso, porque usted no la aprueba con esa mayoría, el tope del endeudamiento. De eso no se trató. Nosotros queríamos oír hablar de eso. Ah, la inmigración. Cojan un lápiz, cojan su celular. Chequeen el discurso. El presidente dijo que se deportaron 242 mil haitianos. 242 mil, ¿verdad que sí? Dividanlo entre 365 días del año. Eso le va a dar 663 personas, diaria. Pero vamos a montar esa persona en guagua. Dividan entonces esa guagua amarilla, escolares que usa migración, caben 40 gente. Dividan 663 entre 40. Le va a dar más o menos 16, 17 guaguas todos los días en la frontera llevando haitianos para repatriarlos. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes han sentido eso? 17 guaguas todos los días en la frontera llevando nacionales haitianos para deportarlos. Entonces aquí hay un número que está equivocado. Y no es el ejercicio que nosotros hemos hecho. Aquí hay alguien que le está suministrando datos que no concuerdan con la realidad, señor presidente. Lo mismo que los datos del Banco Central. En eso el presidente se cuidó porque lo repitió varias veces. Los datos que me da el Banco Central, los datos que me da el Banco Central. Queriendo dejar claro, no, pero son ellos que me dan esos datos. El Banco Central maneja la economía, se auditan ellos mismos, se evalúan ellos mismos, hacen un examen, lo hacen ellos mismos y se ponen la nota ellos mismos. Ah, qué lindo. Yo no quiero terminar esta primera parte que ya ha tomado mucho tiempo porque es una fecha importante sin decir dos cosas. La primera es algo que, bueno, es referente, ahora lo digo desde fuera, pero hay que advertirlo, que el presidente ha dado un discurso reeleccionista. Porque dijo, yo me someteré y asumiré cualquier costo por seguir sirviéndole a la patria. Eso está muy bien, yo creo que eso lo tiene que hacer cualquier dominicano. Pero resulta que lo que se está debatiendo es un tema de si va a faltar a su palabra, a los acuerdos, a lo estipulado, a lo que quiso la población y quiere de no modificar más la Constitución, que van 39 veces que se modifican. La mayoría de ellos para beneficios propios de los que están. Lo cual deja desde hoy un planteamiento que ya en esta semana se afianza con la destitución de seguidores de Leónel Fernández y la colocación de los seguidores del presidente Medina con una lucha ya que parece que es definitiva y que quiebra el PDD. Eso es un comentario al margen. Una tribuna que se usó para mandar y prometer más cosas hacia el futuro, dejando claro de que él no va a darle paso al expresidente Fernández ni a ninguno de los otros candidatos que ellos han lanzado. No quiero terminar sin decirle que yo estoy de acuerdo con algunas cosas. Claro que sí. ¿Y por qué no? Si le conviene al país. Por ejemplo, yo soy un admirador de los proyectos del CAIDES que dirige la primera dama. Yo creo que sí. Que eso está bien hecho, que es una buena inversión. Yo creo que la atención a los descapacitados hay que aplaudirla, hay que aumentarla, hay que continuarla y hay que darle todo el apoyo. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, señor presidente. Yo creo que el desmonte del anticipo que él mencionó que es el incumplimiento a una ley establecida ya. Ojalá y se haga porque yo creo que es un abuso que se le cobre anticipo a los pequeños y medianos y debería de quitarse porque eso es una adivinanza de lo que va a pasar el año que viene y un adelanto de las finanzas de las empresas pequeñas, medianas, grandes, mínimas, que es un capital que tiene que buscar el emprendedor de cualquier tamaño. Y finalmente, también estoy de acuerdo con el aumento de sueldo. Claro que sí que estoy de acuerdo. Lo que me gustaría es que fuera más responsable diciendo de dónde va a sacar el dinero. Porque esos son los millones de pesos con los que yo estoy de acuerdo que no están en el presupuesto. Un presupuesto basado en un déficit y sustentado en préstamo. ¿A quién le va a quitar dinero? A salud pública, como lo hizo el año pasado, en el presupuesto complementario, que le quitaron dinero a salud pública para dárselo a Punta Catalina. Entonces hay que ver si estas son promesas o si son realidades. Ustedes, amigos televideos, compartan, comenten, sugieran sobre este análisis que nosotros hemos hecho. Con mucho respeto y esperando siempre. Por eso quise terminar diciendo algunas cosas, no todas, porque ese no es mi papel, de lo que yo estaría de acuerdo. Pero si llego a la presidencia de la República, cuando llegue a la presidencia en el 2020, pueden estar seguros que también continuaré con las cosas que sean positivas, como esos proyectos de caída. Claro que sí, claro que sí. Compartan, comenten y vamos a seguir entonces nosotros con el video de rendición de cuenta que vamos a compartir con los amigos del Facebook. En lo que vemos algunos de los mensajes. aquí está Carlos Romero García, Luis Michel de Boston, Radamé Polanco de New York, está buena la diápora. Compartan. Aquí tenemos Marta Vera, yo soy exacto. Marí Matos, Marí Matos, Rina Marcelino de New York también. Vamos a ver qué preguntas tienen y cómo van con nosotros. Ah, bueno, es que están aquí viéndola. Ahora estamos con tres cámaras esta noche. Me están sorprendiendo. Aquí tenemos a Infante Ray King, mi presidente. Gracias. Aquí está el video que están viendo transmitido ahora de nuestras declaraciones en el Congreso. Vamos a ver cuáles son. Y aquí entonces en Instagram, de Yanara Díaz, nos saluda, está Moisés Cáceres, nunca falta. Leonardo, desde Tenare. Gracias, Leonardo. Dice que es nuestra. Regalado, Iberquis. Vamos arriba. Esmerira Ibar, Mónica Soto, Cristian, vamos a los proyectos, se implementarán en el 2020, así como ya lo digo. Sí, exacto. Aquí me comenta ella que eso es para hacer promesas para después del 2020. Totalmente de acuerdo. Hablo como si quedaran varios periodos. Sí, habló. Es una, lamentablemente la tribuna de hoy fue más a un mensaje hacia el interno del PLD y un mensaje con más propuestas y ofertas hacia una población que necesita atención y que necesita que se les resuelvan sus problemas básicos. Cuando hablaba de salud, yo le preguntaba a los amigos, pero ven acá, es que yo fui a Dajabón y el hospital de allá no te ha intervenido. Es que en el Seibo no te ha intervenido. Es que en Salcedo no te ha intervenido. Es que el de Bonao, aunque le han hecho algo, no está a plenitud, igual que el de Mao, lo inauguraron, pero no funcionan todas las dependencias. Es que en Neiva no hay hospital. Es que el Cabral Ibar en Santiago no funciona y no termina. Ni siquiera tienen cinco años con el reglado. Y suerte es que, bueno, todo es una balanza. Ahora no está lloviendo. Cuando llueve, llueve adentro del hospital. No sé, es un tema, por eso les digo, ustedes también tienen que hacer su tarea. Ustedes tienen que dedicarse un tiempecito y ver qué es lo que están haciendo y qué es lo que están proponiendo cada cual. Porque al final, a ustedes que lo van a coger de bobo. Ustedes dirían, yo no me voy a poner a meterme en política, a perder mi tiempo en eso. No. Al final de cuentas, a ustedes lo dominan, le hacen las leyes, le ponen los ministros, la seguridad, las oportunidades y los rige la política. Y si ustedes no se dan cuenta y dejan que los que tienen los recursos del Estado sigan haciendo más de lo mismo desde el Estado con sus propios recursos, que son de los impuestos que ustedes pagan, entonces lo van a sufrir ustedes. Por eso es que hay que participar. Y invertirnos a todos. Y saquen un balance. ¿Qué ustedes quieren? ¿Hacia dónde nosotros vamos? Dice... Un cambio para el pueblo. Yo soy licenciado en mercadeo y soy comerciante de herencia. Y la poca oportunidad de emprendedores, me voy del país. Y que las oportunidades son mínimas y difíciles. Correcto, porque se queda en promesa. Y eso es lo que vamos nosotros a cambiar. Me gustaría que él devuelva lo que se robó. Llevó tres atracos en lo que va de este año. Yai y Reyes. Miren, eso es una clara señal. Eso es aquí en Instagram. Yai y Reyes. Tres veces en un año lo han asaltado. Y la seguridad está bien. Bueno. Por eso es que entre hablar mentira y comer pecado, hay que tener cuidado. Dicen Cristian Paulino que unirse todo para sacar a esta plaga. Bueno, yo creo que hay que competir. El concepto de pobreza extrema a simple pobreza es un absurdo. Si ahora quieren dividir la categoría de pobreza, simple pobreza, pobreza extrema, según la Nilo, dice, allá hay Reyes Nuevo bajo la delincuencia y la seguridad. No es verdad. Es para allá. Ah, Jesús. Danilo ofertó como que va a permanecer mínimo dos pedidos de gobierno más. Correcto. Fue a vender un sueño. Un sueño. Pero ya es un problema interno de ellos que tendrán ellos que buscar la manera de resolverlo. Nosotros competiremos con cualquiera que ellos escojan. Sea que vayan unidos o sea que vayan divididos. Porque estamos conscientes que ustedes, los que nos están siguiendo en las redes de una manera libre, de una manera voluntaria, están conscientes que tiene que venir algo diferente. Nosotros no podemos vivir en el pasado ni podemos vivir de historias y de cuentos. Eso no puede ser así. Ya no hay bobo. La gente tiene miedo de estar en la calle. La gente anhela irse del país. La gente no encuentra medicina para los mayores. Los campos están abandonados. Es verdad. Hoy decía, no porque me esperan en cada visita miles de solicitudes. Claro, a ver si agarran algo. Si le toca algo de alguna manera porque están desesperados, se están yendo a los márgenes de las ciudades que es donde más pobreza hay. Bueno, ¿qué le parece si ahora cambiamos un poquito y vemos Magari Matos y Marco está aquí nos están siguiendo? ¿Qué le parece si ponemos un reporte que como cápsula hemos introducido a este espacio y hoy tenemos algo de Dajabón donde nos hablan de los problemas de abastecimiento de combustible? mientras tanto seguimos aquí en Instagram en vivo. Te agradezco mucho la sintonía. Yo, el peor gobierno, el más corrupto ha sido el gobierno de Danilo y el PLD. Dice yo Boca 10-17. Saludos. Anabesco y Daniel Pérez Feliz Día de la Independencia. Gracias por abrir la puerta a los venezolanos. Un seguidor venezolano. Siempre, siempre con ustedes. Pero mira qué bueno que menciona eso porque hoy se dio un incidente en el Congreso donde el embajador de Venezuela o el ex embajador de Venezuela se presentó allá al Congreso y quiso entrar y entonces para que ustedes vean la puerta estaba pegadito de donde estaba la mesa del programa El Sol de la Mañana y ahí entonces Martín Esposo y doña Consuelo de Pradel en una actitud responsable lo incresparon que qué buscaba ahí si no era representante de Venezuela el nuevo representante de Venezuela es el que nombró el presidente interino Juan Guaidó y todavía no ha tomado posesión y también tengo entonces que serle franco y me alegran las declaraciones que di el canciller diciendo que ya lo que procede es hacer lo que manda el protocolo ante el reconocimiento del nuevo embajador que enviara nombrara el presidente interino Juan Guaidó porque ya República Dominicana finalmente ya lo hizo reconoció al presidente interino Juan Guaidó entonces eso es bueno que nosotros también le pongamos observación porque hay que defender la democracia hay que ser solidario nosotros no estamos ni mandando tropas ni estamos pidiendo algo que no sea que se respete los derechos humanos que se respete la voluntad popular que se respete las instituciones en todos los países del mundo nosotros debemos de eso conmigo agrega todo todo ¡Vamos, vamos! investiguen, después que nos comparen y después que nos den su confianza, que nos den la oportunidad de poder nosotros transformar la República Dominicana a un país que tenga la misma oportunidad de todo por igual, que tengan el mismo acceso a la educación, a la salud, que tengan el mismo sentimiento de seguridad cuando anden en las calles, que puedan ustedes estar aquí y que su sueño pueda desarrollarse aquí en República Dominicana, que no sea un sueño o lo máximo quererse ir del país porque van a estar mejor, no, que su sueño y lo máximo sea vivir aquí, disfrutarlo aquí con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, con sus amigos, viviendo de nuestra cultura, de nuestro folclor, de lo que es nuestra gastronomía, de lo que son todas nuestras bondades como islas, la playa, la montaña, el sur, el este, el norte, y que podamos nosotros sentirnos orgullosos de ser plenamente dominicanos. Aquí dice Manuel Olio Cuello, yo tengo que levantarme todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar, pago impuestos y esto hasta la coronilla de la corrupción del gobierno. Bueno, eso es lo que hemos estado diciendo. Pareciera, si usted oye el discurso de esta mañana que estaba en el país de la maravilla, pero resulta que cuando usted le pregunta a la gente dónde está esa riqueza que dice el Banco Central, que es de donde el presidente saca los números, dónde está la riqueza, dónde está esa oportunidad que pintó y el progreso y el ascenso social y el ascenso económico. Yo la salgo a buscar y le pregunto a la gente y no responden. La gente tiene miedo. La gente ve un futuro incierto. La gente necesita volver a creer, necesita volver a soñar, necesita volver a confiar en alguien. Y nosotros le estamos pidiendo que nos den seguimiento para restaurar esa confianza y entre todo armar un país mejor. ¿Qué le parece si este mes, además del mes de la patria, vamos a ver el domingo pasado, como cada domingo de este mes, nos trasladamos a diferentes escenarios a compartir con el pueblo, a compartir libremente con todo el mundo en la calle. No es una tribuna rodeada de muchos refrescos y picadas, no, no, en la calle a coger vejigazo, a darle abrazo a la gente, a que la gente nos pregunte lo que quiera, lo que sea, pero el calor, el calor del ciudadano. Tuvimos primero en Santiago, excelente carnaval, muy bien organizado, principalmente por los líderes de la misma ciudad, porque vi en esa ocasión allá, por ejemplo, cada canal tenía un puesto y me contaron ahí que se los rotaban. Ahí estaba Mauri, ahí estaba César, y estaban cada uno en su lugar, la comparsa, látimamente, este año no estuvo Raudi, pero había otro señor disfrazado de Mata la Gallina, y excelente. Luego de ahí nos fuimos a La Vega, estuvimos en el museo de La Vega, le invito, porque también eso hay que promoverlo, le invito a que vayan al museo de los diablos cabuelos de La Vega. Miren, a mí me gusta ir al museo, he visto varios museos, pero el de La Vega no tiene nada que envidiarle a cualquier museo de cualquier país, de la cultura carnavalesca. Ahí están los disfraces, las máscaras. Tuve el privilegio de que nos diera el tour el ingeniero César Arturo Abreu, un ícono de La Vega, y es extraordinario, vayan allá. Este fin de semana, entonces, nos fuimos a Bonado. Estaba el carnaval de Bonado, ahí compartimos, como ustedes pueden ver en el video, los amigos del Facebook, con toda la población que se tiró a la calle a verlo. Entramos a la cueva, nos recibieron, bueno, ustedes lo están viendo en vivo, no tengo, eso está ahí para que lo vean. Y la verdad que fue una grata experiencia, mucha gente diciéndonos que tenemos que seguir adelante, que cuente con ellos, pero lo bueno es que es espontáneo, o sea, que nos reciben con algarabía, que nos estimulan, que nos dan su apoyo, que nos dan la oportunidad de comunicarnos, porque nos prestan su micrófono. Dicen, venga, diga algo aquí, y eso es muy significativo, porque supongo yo que muchos de allá mismo quisieran hacerlo, y muchos que van allá también quisieran hacerlo, y ahí estamos totalmente en vivo, no hay una cosa que hable más que la gesticulación y las caras de la persona cuando están conversando, y pongan atención a eso, yo creo que es algo interesante que se den cuenta. Bueno, aquí tenemos a Marco Martínez, es la realidad por la cual el partido va, si no va grande y unido, no va a poder el árbol, como tal, y vamos a ver. La necesidad del país, mira lo que pasa en el este, amable, no espera su tiempo, todo el que no espera su tiempo, importa lo bueno, quién es mejor que estrella, y bueno, y que se puedan reunir los mejores, me parece muy buena idea. Rafael Tavares, la gente no entiende, de la corrupción, el presidente que la cabe, eso lo dio, o un presidente como Trujillo, bueno, esa época pasaron, lo que hay que tener mano dura, porque la ley está ahí, pero si no la aplican, por ejemplo, la ley a quién se la aplican, a los pendejos, debe el caso de Odebrecht, hoy, hasta lo mencionaron, de que van a construir la cárcel, con lo que le quiten, a los que están encauzando, y ustedes creen que, hay mucha esperanza, de que eso llegue a algo, y dónde está lo que le van a quitar, con qué lo van a construir, pero ustedes han visto, las declaraciones, de los que están encauzando, que negocian, pero, nada de eso, ni de devolver dinero, ni de, ah, que bueno, pueden pagar un impuesto, o sea, que se van a poner, de acuerdo con uno, para que pague un impuesto, y ya aquí no va a sonar, en Perú, está preso, dos presidentes, en Brasil, está preso Lula, en Colombia, están presos, los senadores, y empresarios, en Estados Unidos, en todos los sitios, señores, menos República Dominicana, que era el centro de operación, y como era el centro de operación, quedó blindado, sacaron a uno, pusieron otro, después lo sacaron, después quieren, poner a, bueno, ustedes han visto, cuál es el dilema, de esta semana, uno dice, ah, a mí sí me pusieron, pero el que ha aprobado más, que es el presidente actual, de ese lado, no lo pone, y, bueno, aquí no pasó nada, ni en los tucanos, ni en el CEA, ni en la Orizoe, ni en la ONSA, ni en, ni en los bancos que quebraron, ni nada, aquí no ha pasado nada, señores, aquí incluso, la delincuencia, oía hoy al ministro, de Interior y Policía, que no, que este es uno de los países, más seguros de América, que eso es, él sigue con que es un asunto de percepción, parece que él se autoevalúa, o sea, que como él se siente seguro, en su hipeta, está bien, resguardado, está todo bien, hasta ahí llega, el conveniente, bueno, yo espero mañana, cuando me levante, emocionada, con el país que describió Danilo, dice, Jailin, yo también, Manuel de Delorio, Cuello, dice, yo tengo que levantarme, todos los días, a las cuatro de la mañana, a trabajar, y pagar mis impuestos, así es, que le parece, si, aunque, es algo, un poquito diferente, pero, creo que, tenemos el, el, que aprovechar, a saludar a mí, Pacual, que está, por el Instagram, decirles, que, realmente, es un poco diferente, pero, vamos a ver, si compartimos con ustedes, también, cerramos, con, un, espacio, que quiero aprovechar, para, eh, agradecerle, a Fautomata, que nos dio la oportunidad, de, montarnos con él, en su taxi, de boca de piano, porque, es un segmento, de televisión, en el canal 5, que llega, a toda la población, que lo hace, con mucha gracia, que es un individuo, además, que, que, le brota, la simpatía, el afecto, la sinceridad, y que nosotros, ahí, pudimos compartir con él, y queremos, compartir con ustedes, también, lo que fue, ese, ese tiempo, que ha, caminado lejos, en el, en las redes sociales, y le agradezco a ustedes, por su sintonía, sin antes, terminar, pidiéndole, que, estamos 27, pero, vamos a seguir, con nuestra bandera, vamos a seguir, rindiéndole honor, a los padres, de la patria, vamos a terminar, como, hermanos, que somos, independientemente, de las posiciones, eh, políticas, que tengamos, la diferencia, de ideas, que hasta bueno es, porque, esa es la base, de la democracia, vamos a, a buscar la manera, de que, la república dominicana, sea mejor para todos, y para ello, como hombre de fe, también le pido, que Dios me lo bendiga, y que terminen de pasar, una excelente semana, y un buen fin de semana, hasta el próximo miércoles. Hasta aquí, De Cerca con Ito, una tribuna, que aborda temas, de interés nacional, con la visión, del candidato presidencial, Ito Bisonó, los esperamos, el próximo miércoles, a las 8 de la noche.